A toda la comunidad flight le quiero enviarle un saludo aquí de Narco Enrique Aminopoli en su idioma. Cabrón, todos sabemos que la chica está bajando de todo. Entonces en cualquier momento lleva los tombos, las zapatillas y la patada. No baja, loco. Nosotros no queremos pitar los condoros tranquilos, ¿cierto? Entonces, pobreza, hermano, a la olada, fa, a lo vivo nomás. No soy pirilongi y vota por Narco Enrique. Vos sabés que yo soy el que te tiene parada la olla todavía, pues machucado, ¿no? Vos te voy a ponerte los lipazos y un varado. No soy monoculeado, vos. Ahora en la posta vota por mí, cortita. Anda a escribirte y haz la corta, anda a la notaría, cochino culeado, si no queréis que te vaya a darte la parte porque tenéis puro frío. Si no votáis por mí, si votáis por mí, estáis tapado en brillo. ¿Y sabés por qué? Porque soy choro. Soy choro tapizado, estáis entero tapizado, cachai, de marca, a lo vivo, a lo internacional. Hermano, vota por los zorros. Vos sabés, a lo vivo, vota por Narco. Narco Enrique Aminopoli, vos sabés por qué te va a comprarte. Yo soy Narco Enrique Aminopoli. Narco Enrique. Necesito cualquier soldado. Así que vos a lo vivo nomás. Vaya caillulla. Ya. Camina loco. Raspalas viva.